Zetaman dio cobertura a todo lo ocurrido ayer en el directorio del PRD Vamos a ver qué fue lo que se encontró Damas y caballero Él es el más temido por los políticos a nivel nacional e internacional Él es el famoso ZZZZ ¡Ahhh! ¡Mang! 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 ¡Tederaguas! ¡Aquí donde el PRD se ha organizado! ¡Y vamos a ver todo lo que ha pasado aquí! ¡Tete! ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Bienvenido para acá! ¡En Santiago! ¡Hola, de todo! ¡De pueblo panameño! ¡Tenemos que reunirnos! ¡Para pasarle reunirnos como la bonita! Cuéntanos algo, tú que banda independiente te metiste, oye ¡Sí! ¡Ah, bueno, para que tú veas! ¿Qué dice el fiscal de mi partido, el grulloso PRD? ¡Tráufuga pa' mi pollo! O sea, pero ese amarillo no combina ahí Eso es para miñimos Cuidado que ya somos oposición Yo todavía seguiré siendo torrita ¡Ah, ok! Porque cualquiera es PRD ¡No! Cuéntanos algo, ¿qué tan difícil es pasar la página? El PRD requiere de una unidad ¡Vuelta a la derecha que casi le arranca la cabeza! También está metiendo mal Bueno, mientras tengamos un presidencialismo en la constitución de la República de Panamá Todos los presidentes se meterán en todos los órganos del Estado Lo haremos siempre, apegados a las leyes de nuestro país Señor Barrera, usted es un tortugón ¡Es verdad! Está bien que me digan tortugón a mí ¡Es muy lento! El paso a las tortugas Sí, la voz ¿Voy a enseñar? Darnos algo Fecha de octubre para el nuevo Congreso Y bueno, vamos a democratizar las cosas Y a ver quién tiene los votos Nosotros estamos cumpliendo con lo que establece el Código Electoral Toda votación en una actividad política tiene que ser secreta Y así se está realizando Y hay que respetar esa organización ¿Se está independiente? En este momento debe estar terminando una votación Particularmente estamos con octubre por ser un mes emblemático de nuestro partido Bueno, entonces la pregunta es mi senda ¿Te votaron de la asamblea o no te votaron de la asamblea? Bueno, por ahora no estoy votada Estoy todavía trabajando Habían inventado que había ido llorando Que se me votaron, ¿no? Yo estoy una mujer valiente Yo soy una soldada ¡Hachala, mira! Ahí está la idea No, no, no Esa soldada no Estamos viendo acá lo que el conteo La gente nada más se escucha octubre ¡Octubre! Esta vaina queda un mes Halloween Que lo que vamos a hacer ¡Octubre! Nada más que esta vaina Vamos a ver que va ¡Oye, esta vaina! Señores, la gente le respondió a Benicio La cosa para que se nos hace en octubre Así que vamos Con cámaras de Melchor Man Soy Salomán ¿No las partes? No las partes